Plena Inclusión es la organización que representa a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en toda España. Es una gran organización formada por cientos de miles de personas y sus familias. Y junto a ellas, un montón de profesionales, voluntarios, entorno, pues tenemos una misión compartida. Y esa misión es la posibilidad que tenga toda persona para construir su proyecto de vida. Un proyecto de vida que tiene que estar incluido en la comunidad, que forme parte de la sociedad en la que uno vive. ¿Esto qué significa? Significa que nuestro papel es contribuir, es facilitar a que las personas puedan encontrar los espacios, las personas y las oportunidades para ir haciendo su propia historia de vida. A nuestra organización la denominamos Movimiento Asociativo porque está formada por un millar de entidades locales de toda España que se reúnen en federaciones autonómicas. A todas estas asociaciones y fundaciones nos une un proyecto común forjado durante más de 50 años. En este proyecto hemos jugado un papel muy importante las familias y tanto padres, madres, hermanos, abuelos, tíos, luchamos y seguimos luchando por conseguir que a las personas con discapacidad se les reconozca una vida digna. Las familias y las personas con discapacidad intelectual de desarrollo se encuentran en el centro de nuestra misión y están acompañados por los trabajadores, los dirigentes y las personas voluntarias. Todos ellos, desde sus diferentes roles, fomentan la inclusión en la sociedad y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Si echamos la mirada hacia atrás vemos que la historia del apoyo a las personas con discapacidad intelectual en muchas ocasiones ha estado muy vinculada a la beneficencia, a la protección, al cuidado. Muchas veces hemos intentado proteger de manera excesiva a las personas pensando que vivían en un peligro, un peligro de no ser capaces de cuidarse a sí mismos, un peligro de no ser entendidas por el entorno y por tanto nos hemos dotado de una mirada excesivamente sobreprotectora. Y muchas veces no tenemos en cuenta que la vida de las personas afecta, somos interdependientes y ese es un papel fundamental de plena inclusión, hacer llegar a todos los ámbitos sociales y a todos los niveles de la sociedad que construir una sociedad accesible e inclusiva supone contar con la diversidad y la forma original de ser de muchas personas distintas. La discapacidad intelectual o del desarrollo nunca debe afectar a cómo vivimos, puesto que somos personas íntegras y dignas como cualquier otra. Nuestra inclusión en la sociedad no tiene por qué empeorar el modo de vida de otras personas, sino más bien al contrario. Nosotros aportamos diversidad a la sociedad y creamos una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. En plena inclusión decimos que la discapacidad, más que estar en las personas, está en las oportunidades y posibilidades que el entorno nos ofrece o nos deja de ofrecer. Cuanto más apoyo tenemos, más oportunidades tenemos de relacionarnos con los demás, de incluirnos en el entorno, aunque nuestra discapacidad siga siendo la misma. Hay cosas que antes podíamos pensar como dábamos la opción a la persona, le ofrecíamos un espacio donde podía estar. Y de alguna manera los que teníamos el derecho, los que teníamos la capacidad para decidir quién puede, quién no puede, éramos nosotros los que no teníamos la discapacidad. Y en este momento hay una mayor comprensión de que el derecho que tiene la persona es el que justifica y legitima el lugar que le corresponde. Desde plena inclusión dirigimos nuestros esfuerzos a conseguir lo que para todas estas personas y para nosotros las familias es lo más importante, tener una vida normal. Eso significa tener que defender nuestros derechos para no quedarnos atrás y que todas las familias tengamos a nuestro alcance los apoyos necesarios para poder identificar la discapacidad. Y una vez identificada, que nuestros niños y niñas puedan acudir a colegios de ordinaria junto con los demás alumnos para poder formarse de la misma forma siempre dentro de sus posibilidades. También desde plena inclusión tratamos de dar oportunidades de formación para el empleo que les permita tener relaciones sociales significativas, disponer de su propio dinero y una vida independiente. Para que puedan salir del entorno familiar o de las residencias y disfrutar de su ocio y tiempo libre, de su sexualidad y afectividad. Para que puedan acceder a la información y los servicios públicos, las nuevas tecnologías, a la salud, etc. Para plena inclusión es muy importante la defensa de nuestros derechos y de nuestras familias. Esto implica formarnos, informarnos y darnos poder para reivindicar nuestros derechos por nosotras mismas y hacerlo también en el lugar de otras personas que tienen más dificultades. Esto lo hacemos a través de proyectos como educación inclusiva, ciudadanía, acceso a la justicia, sexualidad, mujer, afectividad, vida independiente, ocioinclusivo, etc. Cada vez es mayor nuestra participación en órganos directivos y en proyectos. Un ejemplo de ello son las formaciones que ofrecemos a las personas como por ejemplo en accesibilidad cognitiva, acceso a la justicia, abusos y no discriminación, derechos, sexualidad y mujer, etc. También es cierto que en la medida que vamos profundizando en nuestra misión vamos observando que hay otras personas que todavía están en situaciones de plena vulnerabilidad y de plena vulneración de derechos que nos tienen que preocupar especialmente. Personas que están en el ámbito de la exclusión, personas que tienen muchas necesidades de apoyo, personas que en ocasiones tienen una doble o triple discriminación que tienen que ser objeto prioritario de nuestro trabajo. Y en ocasiones los caminos que se han diseñado socialmente son unos caminos muy estrechos, muy predefinidos y nuestra misión fundamental es hacer posible que haya otros caminos distintos, tan buenos como los que socialmente creemos que son los únicos o los que definen la norma. Y esos caminos distintos hacen posible que las personas podamos incorporarnos y también contribuir. Otro elemento muy importante es ser capaces de sensibilizar a las personas que tienen mayor capacidad de decisión. El aspecto en el ámbito político, en el ámbito, como decíamos, de los medios de comunicación, en el ámbito jurídico, en todos esos aspectos que van dibujando un camino por el que uno puede transitar. Plena inclusión en su tarea de ofrecer apoyos y oportunidades en el ámbito social a las personas no puede realizar ese trabajo si no lo hace de la mano de otras organizaciones. Y eso es cada vez más importante, generar alianzas con el mundo universitario, con el ámbito de las empresas, con las administraciones públicas, con otros colectivos del tercer sector y fuera de nuestras fronteras, con el movimiento asociativo de la discapacidad en Europa, en el mundo, es imposible ahora mismo entender una tarea individual de la que concebían los pioneros de la que concebían los pioneros, de que podemos construir una propuesta de manera aislada. Necesitamos, necesitamos a los otros agentes sociales y los necesitamos porque tienen conocimiento y nos ayudan a complementar las propuestas más de carácter metodológico o tecnológico, pero también porque dan una riqueza mayor construyendo una mirada más completa. Cuando hemos trabajado proyectos de la mano de otras organizaciones, siempre se han visto enriquecidos. Hemos aprendido a construir juntos, hemos encontrado espacios a los que por nosotros mismos no hubiéramos llegado. Y eso genera una manera nueva de estar, una nueva manera de trabajar en la acción social. ¡Gracias!